En el fútbol existen momentos con faltas de respeto, jugadas y actitudes que desafían la deportividad, recordándonos que incluso en el deporte rey la rudeza puede surgir. ¿Por qué Guardiola no quiso estrechar la mano de William? Pues averigüémoslo. Todo esto se produjo en un tenso partido entre el Manchester City y el Chelsea, con victoria de estos últimos por 1-3 sobre unos citizens que acabaron con 9 jugadores. En el partido hubo una tangana final, pero las aguas volvieron a su cauce. No obstante, se pudo ver una insólita escena. Como Pep Guardiola, entrenador del City, negó el saludo a William y aparentemente a Fábregas, aunque luego el DT aclararía que no se dio cuenta y lo saludó en el vestuario. Chicago Fire empató el marcador ante Minnesota United tras anotar a Shaqiri un penalti en el minuto 69. Antes de lanzarlo, el portero rival vaciló al jugador diciéndole, ¡No tienes pelotas! Pero finalmente Shaqiri marcó el penalti y lo mandó callar. Vaya falta de respeto, pero el que rea el último ríe mejor. El capital de la Albi Celeste se sacó dos espinas clavadas de un jalón, al marcar desde los 11 pasos el segundo tanto de su equipo y festejar lo más cerca posible su anotación ante la banca neerlandesa, especialmente al técnico Luis Wangal, contra el que tiró duro después del partido, como lo hizo con el topo Gillo de Román Riquelme, jugador que tuvo también cruces con el DT en irlandés. Las cosas pueden salir muy rápido de control en un partido de fútbol, tal como pasó entre Robert Lewandowski y David Habram en el partido que disputaron Bayern Múnich frente al Frankfurt en el 2016. Los futbolistas se olvidaron del partido y se enfrentaron cara a cara sin miedo a ninguna expulsión o sanción por parte del colegiado. El polaco y el argentino se tomaron de las cabezas hasta que llegaron los compañeros a separarlos, antes de que la cosa pase a mayores. En la última jugada del encuentro entre Aston Villa y Arsenal, Gabriel Martinelli definió con el arco solo, porque Divo Martínez había ido a buscar el cabezazo del empate al córner. Lo curioso fue el gesto que hizo el jugador de los Gunners, antes de convertir al estilo Pity Martínez aprovechó que el arquero de la selección argentina fue a cabecear, quedó con el arco vacío y antes de definir y empujarla, festejó con los brazos abiertos. Roger Geddes debutó en primera división en Palmeiras. En este club sus compañeros tomaron represales contra él por no haber asistido a un encuentro en donde iba a jugar de titular y a último momento el DT lo puso en el banco, cosa que disgustó al brasileño de 19 años y sus colegas nunca le perdonaron. Geddes le pegó a Felipe Melo, le dio una patada a Jadinson, entre otros, pero la vida y el fútbol pusieron en sus pies la chance de tomar algo de revancha cuando jugando contra Corinthians le convirtió un par de goles a su ex club y se los gritó en la cara con toda la furia contenida de años. Enoch Varga estaba celebrando su séptimo cumpleaños, razón por la que su hermano mayor le quiso rendir un homenaje, dejándole anotar un gol al rival en el entretiempo, con lo que no contaba fue con la actitud del guardameta rival, Sombor Senko. El niño corre desde la mitad de la cancha hacia el pórtico rival con el balón, en el área chica se ve al menor, con el número 10 en su camiseta, disparar al arco y al arquero poco empático, estirando su pierna izquierda para atajarlo. Acto seguido, Enoch persigue la pelota para patear una vez más, pero el arquero vuelve a atajar el tiro, encajando la esférica como si se tratara de un partido profesional. Si bien el delantero luso, Joao Félix, se encontraba apto para el duelo, permaneció en el banco, pese a realizar el calentamiento de rutina a lo largo de todo del cotejo. Finalmente, Diego Simeone optó por no contar con él. En la primera ventana de cambios, el estratega argentino decidió hacer ingresar a Álvaro Morata, Yannick Ferreira y Rodrigo De Paul. Ni qué decir de la segunda, cuando solo entró Mateus Kuna. En la última oportunidad, el cholo eligió al experimentado Axel Witzel. El uso pone cara de pocos amigos, lanza al césped un chaleco de entrenamiento y no encuentra consuelo en los asientos. En este partido amistoso entre el Múnich y un combinado de la MLS, los jugadores rivales de los alemanes jugaron un poco duro, por lo que Pep le recrimina eso a su técnico, Caleb Porte. Con el pitido final, llegó la reacción de Guardiola y de su cuerpo técnico. Lo primero en suceder fue que Guardiola negó el saludo a Porte cuando éste se dirigía a darle la mano. Acto seguido, el técnico del Bayern se adentra en el césped para recriminar a sus rivales la dureza, con la que bajo su punto de vista, se habían despachado contra sus jugadores. Mientras Pep le pasaba factura también a los colegiados, sus asistentes dejaron con la mano tendida al entrenador rival. Era el minuto 55 de Gelas Verona Brescia cuando Balotelli, nacido en Palermo y de origen ganés, estaba protegiendo por la pelota por la zona del córner. Oyó unos cánticos discriminatorios, agarró el balón con las manos y lo pateó con fuerza hacia las tribunas. Acto seguido, mientras los jugadores rivales lo increpaban, procedió a emprender su camino hacia los vestuarios. El Real Madrid tiene un penal a su favor. Antes de que CR7 lo patee, un rival estropea de forma voluntaria el punto penal, por lo que Cristiano le avienta la pelota en señal de protesta. Esa mecha encendió la pólvora para que se produjera un altercado que no le movió ni un pelo de nervio al portugués. Es más, pateó el penalti como si nada hubiese pasado, ante la bendición de Marcelo que auguraba buenos resultados previo a la ejecución desde los 12 pasos. El 11 de octubre de 2011 sucedió algo inesperado en Anfield Road. Luis Suárez y Patrice Ebra, quienes estaban en Liverpool y Manchester United respectivamente, tuvieron un encontronazo que desencadenó un lamentable episodio con insultos racistas por parte del charrúa. Suárez reapareció tras cumplir ocho partidos de sanción después de haber sido hallado culpable de dirigir insultos racistas contra el franco senegalés. El uruguayo de Liverpool rechazó dar la mano al defensa del United al inicio del encuentro de liga entre ambos equipos en Old Trafford. El Manchester ganó ese encuentro 2-1 y Patrice lo celebró en la cara de Luis. El karma obró rápidamente. El dramático encuentro del Galatasaray tuvo su punto más crítico en el minuto 87, cuando Salih Durzun. Fue expulsado por tomar una tarjeta roja y mostrársela al árbitro, a quien se le había caído en medio de las quejas de los jugadores del Trapzone Sport. Es la primera vez que veo algo así. ¿Tú recuerdas algún incidente similar? Sevilla terminó con 10 hombres por la tonta expulsión de Jules Koundé, quien le metió un pelotazo en la cara a Jordi Alba. Pasó a los 64 del encuentro. Jules Koundé cubrió la pelota por el borde derecho del campo, ganó un saque de lateral y todo se descontroló. Jordi Alba lo provocó con un golpe de pecho y el galo perdió los papeles de inmediato. Lo loco es que un año antes ambos jugadores se la pasaban de lo más bien. Cristiano Ronaldo tuvo un encuentro especial con Florenzi, en donde el Luzo se terminó burlando de su estatura. El italiano de 1.73 metros se puso boca a boca con el ex Real Madrid, a lo que Ronaldo atinó a provocarlo al hacerle una seña de que no hable y que es muy pequeño. Acto seguido, el Luzo hizo gestos con la mano para continuar la riña, aunque después lograron calmar las aguas y todo quedó en una anécdota. Mientras un jugador del equipo nacional sueco es expulsado, Zlatan quitó al arquero rival que osó pisar al pie al gran Ibra. En una segunda toma, el portero quiere interferir en una discusión, pero Zlatan, rápido y con una vista panorámica envidiable, le lanza la pelota para detenerlo antes de que se meta en lo que no le importa. El partido estaba ya en la prórroga, cuando Kepa, el portero del Chelsea, pareció lesionarse. En varias jugadas consecutivas se echó al suelo con rictus de dolor y pidió asistencia médica. El equipo de Londres podía hacer una sustitución más, pues en la última modificación de la normativa se aceptó un cuarto cambio en la prórroga. Sarri mandó calentar a Caballero y estableció la sustitución, pero nunca llegó a realizarse. Kepa, al ver que su técnico le quería cambiar, se negó en redondo. Le pidió que no, empezó a gesticular de una manera que no dejaba espacio a muchas dudas. El portero vasco no solo no quería ser sustituido, es que no aceptaba de ninguna de las maneras que eso sucediese. Carlos Sánchez fue a buscar una pelota para que Marcos Díaz saque desde el arco y al ver que el alcanzapelota se la escondía, el uruguayo le pegó un cachetazo que fue advertido por el juez del INE y le valió la expulsión. Neymar cae al suelo frente a Cavani, llega González para amargarle un derechazo a la cabeza. Fue uno de los momentos más comentados del partido entre Brasil y Uruguay. Momentos más tarde el volante celeste dejaba el campo sentido y pasó por la esquina en que Neymar esperaba para patear un córner. ¡Cagón de mierda, te falta tiempo! Dijo González al brasileño, que le respondió tirándole dos besos. Ya jugando en Francia, Neymar convierte un gol para el PSG y lo festeja de manera particular. Se dirige hacia la hinchada rival que tenía una bandera con la frase Neymar llorón. Es ahí en donde Ney se detiene con gestos de llanto posa para las fotos a modo de burla para las personas que fueron a insultarlo. La revancha en el fútbol a veces se da muy rápido. Fabricio, lateral izquierdo de Internacional de Porto Alegre, perdió los papeles en el encuentro entre Ipiranga en el torneo gaucho. Los hinchas del Inter insultaron a Fabricio en gran parte del partido porque no estaba teniendo un buen desempeño. En un mal despeje, el defensa perdió la paciencia e insultó a los aficionados. Fabricio hizo gestos obscenos con las manos. El volante argentino, Andrés de Alessandro, lo intentó tranquilizar, pero fue muy tarde. El árbitro del partido decidió expulsar al jugador. A su salida del campo de juego no quiso escuchar a sus compañeros e incluso intentó seguir peleándose con los aficionados antes de llegar al camerino. Cuando se jugaba el quinto minuto de descuento, la Bessi le lanzó un pelotazo al técnico de Cagliari. Ezequiel, la Bessi y su equipo quedaron a mano. Tras el empate 3-3 entre Cagliari y Napoli, aunque el poncho tuvo un sabor agridulce, ya que vio la tarjeta roja en el epílogo del partido. El argentino se fue del campo de juego gritando los goles desaforadamente. En este encuentro ocurre una falta en donde queda un jugador lastimado, pero el equipo contrario no para la jugada ni recuerda el fair play. Instantes más tarde, el balón llega hasta un delantero que pasa una defensa dubitativa de seguir jugando. El atacante llega al arco y convierte un gol, pero inmediatamente sale a correr, pero no para festejar, sino para encontrar refugio en su lado de la cancha, ante el intento de linchamiento por parte de sus rivales, por no haber detenido el juego. Estas cosas pasan muy a menudo, lamentablemente. En este partido entre Chile y Portugal, todo se fue al tacho en cuestión de segundos. Fue cuando la selección lusa se volvió loca tras esta falta. El cuadro luso perdió la compostura y Sequiña la terminó quitando la tarjeta roja al árbitro en el final del choque con Chile. Por este motivo fue expulsado, al igual que su compatriota Mano. Sequiña le preguntaba por qué le mostraba la tarjeta a ellos y no a los chilenos cuando le quitó la roja. Lo cierto es que ambos salieron del campo de juego en donde se lo ve. Al joven Sequiña con lágrimas en los ojos. Tal vez pienses que las lágrimas son por la roja, pero no, son porque llegaste hasta aquí y aún no te suscribes. Hazlo ahora y quédate viendo las celebraciones locas en el fútbol.